Los errores del pasado No te afectan demasiado Ahora vuelvo incentivado Por ti Se comprime tu entrecejo Por cuidar tus huesos viejos Desde el tiempo en que eras lejos La mejor Mi carácter dócil Tu sonrisa fácil Y un efecto dominó De querer pasarte a ti Ya Súperé la coronilla Y me trago otra pastilla de carbón Vas riéndote inconsciente A mandíbula batiente Acordándote de gente Que te amó Mi carácter dócil Tu sonrisa fácil Y un efecto dominó Te seguí un misil A tu cuchitril Pues tu mente estaba en alfa Estaba en mil Que los días te den Cara de Guaren Que la gente piense igual Que eres también alguien de bien Y te haga bien Y te haga bien Mi carácter dócil Tu sonrisa fácil Y un efecto dominó Mi carácter dócil Mi carácter dócil Mi carácter dócil La templanza frágil Y un efecto dominó Y un efecto dominó 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 Dominó